Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo aprender a jugar al 3 en raya con Google Doodle, iOS y Android, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La Vieja, Tic Tac, Toe, Tricky, Ceros y Cruces o 3 en raya son los diferentes nombres que recibe un juego que ha estado presente en la infancia de todos, ya que sin importar el tiempo que pase, este siempre será muy entretenido y divertido tanto para niños como para adultos. Cabe destacar que la forma más tradicional de jugarlo es con la utilización de un lápiz y papel, pero como la tecnología busca adaptarse cada día más a todos nosotros, pues Google Doodle decidió incluir este increíble juego en su plataforma. Como bien sabes, Doodle se trata de un espacio en especial en la página principal del buscador de Google enfocado en la ejecución de juegos para entretener al máximo a todos sus usuarios a través de una mini pantalla, en donde podrás disfrutar de diferentes animaciones. Es por esa razón que si deseas jugar al 3 en raya y divertirte un rato solo o acompañado, entonces presta atención y descubre cómo hacerlo. Bien, lo primero que debes saber es que puedes realizar este procedimiento tanto desde tu PC como desde tus dispositivos móviles, sin importar si es Android o IOWE, por el hecho que estarás jugando directamente desde el navegador, ya que sabes esto ingresa al mismo. Y ubícate en el buscador de Google para que puedas escribir la palabra 3 en raya. Una vez que hagas esto podrás ver en pantalla como primer resultado este fabuloso juego. Para empezar a jugar primero deberás elegir la dificultad, la cual va de fácil a imposible. O también puedes elegir si deseas jugar con alguien más. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar quién deseas ser, si la X o el círculo. Y empieza a marcar el área del recuadro del juego en el que deseas ejecutar tus movimientos. Da el primer paso y espera a que el jugador automático marque también el área que desea. Mientras haces esto el juego te irá indicando de quién es el turno de jugar para que sea más fácil para ti el poder entenderlo. Recuerda que para poder ganar debes completar 3 recuadros con la misma letra, ya sea con una línea diagonal, vertical o incluso horizontal. Una vez que hayas ganado simplemente haz clic en reiniciar partida y empieza otra vez hasta que le saques el máximo provecho a este juego 3 en raya desde Google Doodle. Te apuesto que no vas a dejar de divertirte ya que incluso puedes jugar con amigos. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!